¡Hey! Por pensar en que tú volverás conmigo Y saber que ahora tú tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada En su amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que demostrar A lo más bello que jamás sentí El abrazo lo quiere y tú Y te acuerdas de mí Y tú Llegui